En la Constituyente, en la Constituyente, en la Constituyente. Y soy el coordinador de la UCH, Ramón Guillermo de Gana. Los compatriotas que están acá, bueno, saben, conocen el trabajo que se ha venido haciendo allí. Y con respecto a qué me motivó a inscribirme en este proceso constituyentista. Lo mismo que lo motivó ustedes a estar aquí en la tarde de hoy, al llamado de la revolución para seguir defendiendo nuestros pasos, compatriotas. Pero cada uno de los que están acá nos duele, sentimos lo que está pasando. Pero no nos podemos afabullar, como decía el compatriota, no nos podemos dejar afabullar, que es lo que quiere la oposición, minarnos, dividirnos, para separarnos. Porque no han podido, desde 18 años que ya vamos a cumplir, no han podido acabar con la revolución. Y fíjense la manera como sistemáticamente nos han venido atacando. Voy a nombrar los dos últimos acontecimientos, por el estómago y ahora por la violencia. Fíjense como ayer acabaron con un buen caldo. ¿Ustedes creen que eso es protesta por hambre? No, compatriotas. Tenemos que estar claros de lo que está sucediendo. Tenemos que tener conciencia de lo que está pasando, hacia dónde nos quieren llevar. Y fíjense que hasta ahora ningún actor de la oposición es apátrida. Grupo Úlpura se ha pronunciado por respecto a ninguno de estos actos subversivos, violentos, terroristas. Ni siquiera la comunidad internacional. Ahora voy a otra cosa. El primero de mayo, nuestro presidente Nicolás Obrero nos dijo que nos entregaba el poder al pueblo a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros somos los llamados a construir el gobierno que nosotros queremos. La sociedad que nosotros queremos darnos. Entonces, debido a ese llamado que hizo nuestro presidente, pensé como un soldado más. Sí, y desea que no como un soldado más, yo sí como un soldado más, como estamos todos aquí. Porque nosotros tenemos que estar prestos al llamado de la revolución donde sea el escenario que sea. Con las circunstancias que sea para defender esta revolución, compatriotas. Hasta por la vida misma. Muchísimas gracias.